La promoción del Colegio Mazzarello presenta ¡Se soltaron los caballos! A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio palo, mi palo me dio palito Mira como me he quedado, montao en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Así me muevo en mi caballito A caballito de palo, a caballito de palo Pagadá, 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 a caballito de palo, a caballito de palo, esto es merengue, y esto es Joseph Fonseca, ay, ay, con cariño para ti papá, ay, Fonsi, D.Y. Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy, D.Y. Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Baila el vals conmigo papá Baila el vals conmigo papá Tiempo de Vars, que es el tiempo hacia atrás, donde ser lo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de Vars, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de Vars, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Más que este tiempo de Vars, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de Vars, tiempo para viajar, por encima del sol, por debajo del mar. Sin saber si te llevo, me dejo llevar, no es tiempo de verdad. Tiempo de Vars, tiempo para abrazar, la pasión que prefieres de hacerla girar. Y elevarse violenta, como un huracán, es tiempo en espiral. Bésame en tiempo de Vars, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de Vars, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Bésame en tiempo de Vars, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de Vars, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Haz que este tiempo de Vars, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de Vars, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de Vars, que empleamos los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón. Con tres pasos de Vars, una historia de amor, es tiempo y es en fin, y tiempo para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!